Guardiola ya había dicho esto del lenguaje corporal, en otro lado. Le cuento a la gente, porque obviamente no pudo ver el piso mientras pasaba este video de Guardiola. Estábamos todos callados. Así, mirando, admirando. O sea, lo hace Guardiola, está bien. Pero Guardiola se lo dijo y viene de ganar 200 millones de títulos con el Barcelona. Pibe, me uno al pibe. 200 millones de títulos. ¿Y qué? No se vale. ¿Ganaste y vos podés ir a algo? No me vale. Estaba hablando y lo miraban todos a los ojos. Estaban todos callados. En la ronda no lo miraba nadie cuando hacía el lenguaje corporal. No era que el vestuario era sagrado, que es sagrado. Es de los jugadores. Ah, esto por plata. No, esto es oficial. Esto es el documental. Apareció la plataforma. Abro el vestuario por plata, mirá. Que apareció la plataforma. Está cuestionando al mejor técnico del universo. Estoy cuestionando. ¿Sabés cuál es el momento? Yo sí. Perdóname. ¿Sabés cuál es el momento? ¿Cuál? Cuando nosotros, por ejemplo, vivimos una charla inédita con Bianchi y nadie supo nada. ¿Por qué lo trae? Y a Bianchi se le ve las lágrimas. Claro. Yo lo trae. No era que era sagrado el vestuario y lo abre por plata. No, lo dijo Guardiola. Escuchame. Ganó todo. Cerrá el vestuario. Cuidá la iniquidad. Cerrá el vestuario. Bueno, ¿qué querés vos? Cuchillo, tengo un hambre. Ahí te cortamos la torta. Yo no puedo creer esto igual. Escuchame, Juan. No sabía esto, que Guardiola había dicho lo del lenguaje corporal. Claro, pero como es Guardiola, está todo bien. Me extraña, Agustín. Lo dice Michele. Me extraña de vos. La diferencia es el resultado. El lenguaje corporal hubiese sido remera si River pasaba el partido contra Temperley o directamente ganaba una final. Ahora es ridiculez porque perdió. O sea, es así. Si vos perdiste, todo lo que hiciste está mal. Y te ridiculizan. Si esa misma frase hubiese sido en ganador, seguramente hubiese sido el ídolo de los niños a partir de ese momento. Y la arenga para todos los pibes que van al colegio antes del examen. Me parece que un poco pasa por ahí. La realidad es que yo coincido con lo que dice el turco. Este ciclo se sostiene, como muchos, pero más que otros por victorias, es ganar para sobrevivir. Y es una pretemporada y Copa Libertadores para saber cuál es el límite. Yo no veo otra solución y otra salida. Yo sabés la lectura que tengo de esto, hace mucho tiempo que me pasa, y lo dije alguna vez en la radio, que al mundo River le va a pasar lo que le pasó con el ingeniero Pellegrini. Que cuando ya no esté y cuando esté triunfando en Europa vamos a decir, che, era bueno Demichelis y el mundo River no lo vio. Y lo digo porque va a suceder. Que Demichelis es como un hijo de Pellegrini que estuvo a punto de trabajar con él, que Pellegrini lo dirigió. Y en algún momento le pasó a Simeone, y estoy hablando de Simeone, que en River le fue muy bien, salió campeón y le fue muy mal. Y creo que con Demichelis iba a pasar lo mismo. Que el paso del tiempo le va a dar un lugar que hoy en River no lo tiene porque no pudo entrar, porque no tiene piel. Sí, la sensación, Juan, es que la vara en River está tan alta después de Gallardo que ni siquiera alcanza o que para sobrevivir tenés que hacer esta campaña que está haciendo Demichelis como local. Y tiene mejores números. Que son los mejores números de la historia de River como local. Y da la sensación que ni con eso alcanza. Y tampoco alcanza. Yo creo que hoy el único que podría bajar toda esta clase de problemas internos en la gente y en percepción en general, por ejemplo, es un tipo como Ramón Díaz. Todos los demás, a todos los demás le va a pasar lo mismo. Ni hablo de Gallardo porque Gallardo no va a volver, ¿no? Hablo de alguien terrenal. A todos los demás le va a pasar lo mismo. Hasta el Chacho, hasta Crespo, a quien fuere. Pero bueno, el tema es cómo sale River de este problema. Yo, insisto, yo creo que es ganar para sobrevivir, pretemporada. Los dirigentes se van a tener que poner a la 10 porque no solamente tienen que refrendarlo en decir no lo vamos a echar, sino también en apoyarlo en un plantel recontra super mega competitivo. Y bueno, después Copa Libertadores. Eso es el límite. Me parece que no hay otro. Sí. Estamos repasando, mientras vos hablas, lo que fueron las eliminaciones de River en los partidos mano a mano en el ciclo de Michelis. Y hay derrotas duras. Sí, claro. Así como River tiene ya tres títulos con de Michelis, hay derrotas que golpearon mucho a River. Está moviéndola de boca, aquella por Copa Libertadores, sobre todo por la instancia. Porque fue un octavo en el final. Pero es que no son solo derrotas, son eliminaciones mano a mano. Cosa que Gallardo acostumbró por completo a otra cosa. Vos ibas en el avión. Y hay mucha diferencia. Ibas en el avión a Belo Horizonte, a Brasil, que River antes de Gallardo sabía que perdía. Perdía 4 a 0, 3 a 0, se peleaba la barra. Y con Gallardo la gente iba en el avión, en el micro, diciendo River gana. Y hoy lo primero que te dicen es lo mismo. Volvimos para atrás. Hoy pierde. Hoy no te da confianza. Hoy no te da garantía. Te puedo preguntar, Turco. Sí, lo que quieras. ¿Eso es solo del técnico o también del plantel? No, no. No son todos los planteles iguales. No, pero claro que no son iguales. A mí lo que me pasa... Por eso, Juan Cortito, por eso hoy se sigue agigantando. Que a veces uno quiere no ir para atrás. Y lamentablemente siempre vamos para atrás. La salida de Enzo Pérez y la salida de La Cruz. Que la de La Cruz era obvio que se iba a ir porque ya no resistía más quedarse porque se iba en cada libro de pases y se quedaba. Pero esto de no tener referentes, de ver a Armani salir corriendo desde el arco para hablar con el árbitro. Decir, pero Armani, ¿dónde está con la cinta de capitán? Y hoy no es capitán Paulo Díaz. Y no tener ese referente, ese tipo, la entrada en calor que te levante, ese tipo que antes de patear un penal, levante en la cabeza y vamos para adelante. Eso también agiganta esta distancia que hay entre el hincha de River y de Michelis. Ahora, Juan. Yo lo que le quiero advertir, Tati, feliz cumpleaños. Te agradezco mucho. Te espero con la torta. Juan Manuel. Yo lo que le quiero advertir al hincha de River es que no van a salir 10 jugadores de este mercado, no van a venir 7 refuerzos y no va a haber un cambio de técnico. O sea, si todo eso tiene que pasar en un mercado de pases, eso es imposible, no existe. Y con lo que hay, y el entrenador que está, sí se van a traer refuerzos, pero no va a haber un cambio radical de plantel, de un plantel que en el arrastre del final 2021, todo 2022, tampoco fue un plantel que vino en recontra ganador, aún con Enzo y con De la Cruz. Por eso digo, para la depuración o para los nuevos liderazgos, esto no va a ser de un mercado de pases al otro, esto va a tardar un proceso. ¿Cómo es la relación de los supuestos que van a depurar con el entrenador? Porque eso te juega en el día a día también. Vos sabés que como grande, como referente en algún momento te cortan la cabeza. No, pero mirá que los referentes en este caso, a ver, voy a ser hasta antipopular. Yo creo que hay referentes de River que han ganado todo y hay otros futbolistas que todavía no han ganado nada en River. Y esos también están bajo la sombra de los que ganaron todo. A los que ganaron todo son intocables en este equipo. Para el técnico también. Nadie cuestiona, ni a Casco que ahora volvió, con ese fuego sagrado de un tipo de 36 años, a ganarle el puesto a Enzo Díaz. Ni a Nacho, ni a Armani, ni a Pablo Díaz. A esos no los toca nadie. Y te incluyen esa bolsa a Borja. El problema, el tema son los demás. Yo creo que hay otros jugadores de River que quizás lo que tienen que sentir es que no tienen que vivir de la sombra de, sino que tienen que empezar a hacer su propia historia. Bueno, esos, si definitivamente no están a la altura, bueno, seguramente no van a resistir mucho tiempo más en este plantel. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.